Música 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 Se está haciendo de noche, Head ¿Sabes lo que significa esto? Si Música Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Un rectángulo de luna Hay que encontrar pumpkin Si Así hacemos a nuestros robertitos O si no No, tenemos Hay que encontrar semillas de pumpkin Claro, tenemos que encontrar una mina subterránea Vean los pulpos Abajo del agua ¿Dónde? No Pulpita Me gustaría que haya Más criaturas marinas Aparte de pescados y pulpos Pelea bueno, ¿no? Deja de ramper Vamos a buscar Uy, no puedo Yo tampoco Ahí está ¿Cómo saliste? Ayúdame Dale, salta, salta Gracias Me salvaste la vida Eh, misión Enderman Misión Enderman No, Operación Enderman comienza Operación Enderman Operación Enderman Begins in what might Bueno Bueno, me parece que la onda sería que O sea, uno le pega a uno y lo mate él Porque antes no nos daban Nada Y no sé si es por eso Atrás tuyo, zombie No, creeper Operación Creeper Ahora que no Oh, qué poderosa bestia Dale, pete No puedo, no puedo No puedo conmigo mismo Te laca Bueno No, Geto Te van los zombies Lo he matado Bueno No encontramos ninguno Enderman Creeper La que te engañe La que te engañe Wow 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 No, mira cómo se cojera el agua Get ready for action Can I regret right now I feel this Na 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 I feel this ¿Qué nivel sos, che? Cuatro Ocho Ah, pero porque yo recuperé los niños ¿Y cómo los recuperaste? Yendo a buscar mi cuerpo Tu experiencia cae también No todas ¿En serio? Sí, no todas Ah Bueno, eres cuando Cuando Nada Sí, ya no entendí ninguna vez Ah, ya Ah, ya No le pegues el play Mi héroe Besa Ay, te doy un vecino Te doy cuenta Sos tan guía a veces Tengo una novia Que tiene pito Es lo que me gusta de esa ¿Te vas a mostrar esto que dice después? Sí Le voy a hablar por WhatsApp Le voy a decir Él me dice que te me espito Uh, uy, me espito Eso es muy raro O sea, debería haberlo said directamente Pero bueno Pero bueno Eh, ya O sea, ¿dónde está yendo? Hola Ay, me cagué todo Vamos a buscar Enderman Hijos de puta Que no aparecen Allá hay bichos Ah, son esqueletos Se cagan a tiro entre ellos En este server estuve En este mundo Así en general Estuve haciendo que muchos bichos Se pelen entre sí, boludo Soy un pervergista Uy, me estoy por quedar sin espada Uy, yo también ¿Qué? Uh, araña fea Voy a matar algunos cerdos Porque acá está lleno Voy a hacerme otra espada Y a buscarme carnecita Ah, lleno de creepers Ay, me explotó Sass En toda la boca Ay, ¿qué estás haciendo? Mato a sordos Bueno Que no me dan nada Y encontré pedazo de cueva Pedazo de cueva Uh, uh, uh Me quedé Uh, la puta Uh, hay cuatro creepers Uno que te va atrás Y tres que te va adelante Y ahí hay otros cinco Qué lindo Ay ¿Querés que te ayude? No, ahí estoy yendo Bueno Uy Un esqueleto montado de una araña ¿Lo viste? Sí, lo estoy matando Ah Cierto Qué loco Buen punto Ah Bueno, me hace otra espada Yo también Operación Ender Es una mierda Sí, está fallando Ay, puto Yo quería hacer cosas Ah, re Hago música de fondo Porque si no esto se pone aburrido Seguimos recordando videojuegos Vení, vení, vení No, no jodas Vení Vení que yo me encontré Ahí te acuerdo Bueno, yo si se me ocurre Te hago uno cada tanto Y vos, Aina A ver Ah, re lag A mí también me la dio Cuando pase por ahí arriba No sé por qué Super lag Me van a matar estos No sé a dónde fuiste ¿Dónde fuiste, boludo? Te perdí Seguí derecho Seguí derecho Por donde me había ido Bueno ¿Te fuiste más Por el lado de la izquierda? It's lagging hard No te veo Ay, está lleno de bichos No, no No, está saliendo el sol No No, no No, no No Los endermen se queman No, no se queman No se queman, ¿no? Eh, creo que no Level 7 Ah, creeper Era un fantasma Ese creeper Ni lo vi Mmm, pollito Yummy, yummy Me están recagando a tiro Me están recagando a tiro Me están recagando a tiro Si un creeper me reexplotó Spider Eye Ya podríamos hacer las pociones, ¿no? Ay, no sé cómo se hacen Y bueno, nos fijamos en la crafting wiki En la crafting wiki Eh, ¿te fijas? O me fijas yo O te fijas dos O me fijas yo Después, cuando podamos hacer un Un, ¿cómo se dice? Un calderón Un caldrón Hola José Calderón Buah ¿No? Ya empezamos con la estupidez humana ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, no sé Yo quería un Ender Pero no hay De día podemos encontrar igual, ¿eh? No, Ender no Sí, ¿cómo que no, boludo? No spawnean los Ender de día, boludo Pero encontrar, ¿encontrás? No Sí, pero tú No, boludo No encontrás Ender de día Papá Noel existe Ay, mira Mira Están en fila ¿Quién es? Las flores estas Son muy gui a veces No quitas Nada ¿Por qué? Carajo Eh, ya vengo No me abandones No, Creeper No Creeper No Ah, déjate ¿Ya estás? ¿Hola, hola, Rafa? ¿Hola? Sí Ah, me puse auriculares Me puse auriculares y apagué la luz del cuarto Tengo miedito ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste auriculares y apagaste la luz? Porque está durmiendo mi hermana Y apagé la luz porque soy re lindo ¿Qué pasó? Encontré un dungeon Mentira ¿Dónde? ¿Dónde? No sé dónde mierda estoy ¿Te mandaste por la cueva? Te, que, que ¿Qué cueva? No sé, no, no sé dónde estoy ¿Dungeon de qué? De Zombies Eh, Zambie ¿Y qué pensás hacer con respecto a eso? Reventar el Cozo y tomar Todo La primera vez que juego al Minecraft con auriculares se escucha bastante bien Se escucha muy lindo Eh, me llevo los Ches también Si vos querés Bueno, yo voy a seguir esperando la super cueva La preda cueva Nanananana prega ¿No? Las preda cueva son generalmente las mejores porque son las que descubro yo y son las más grandes Generalmente Con razón me descubriste a mí Arre La más grande Sí, generalmente insinuar que la tenés grande incita a que en realidad la tenés chica Sí, ya sé Es el caso Ajá Interesante Puede ser Puede ser ¿Dónde concha estoy, boludo? Bueno, me la tiré por acá A ver a dónde llego Mirá, si vas para la derecha, está Está Araña Creeper No No explotes Bueno, mató a la araña al menos De algo sirvió Fuck, más arañas Ay Me tiró No Me caí todo Está cerca mío Muy cerca tuyo Sí, porque yo escuché tu creeper y vos de seguro escuchaste el mío, ¿no? Hola Hasta para atrás, hasta para atrás Mirá, vení Mirá, vení ¿De dónde mierda viniste? ¿Por acá? Ah, acá ¿Salís por ahí? ¿Por ahí arriba? Vas a la izquierda y tenés el dungeon Salgo por acá arriba No, no lo vas a romper Tienes que hacer terrible escalera ¿Revisaste el chest? Sí, ya saqué todo ¿Qué había? Eh, Coco Beans, redstone, pan, wheat, hierro, un balde y una sillita de chanchos Un saddle Claro Nieva Nieva Yo voy a... ¿Qué? Nieva ¿Está nevando? Está nevando Ahora voy afuera Voy afuera a dejar todo esto Ay, qué linda, Daniel El fútero Él 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 Él